Papu Gómez reveló en qué momento se sintió del mundo con la selección argentina. El volante de la selección confesó que cuando llegaron al país árabe estaban convencidos que podían ser campeones y reveló el momento exacto en el que sintieron que no se les podía escapar el tan ansiado título. El jugador del Sevilla relató que ese momento sucedió antes del partido ante Países Bajos. Por los cuartos de final, teníamos que cambiarnos para hacer la entrada en calor y todos estábamos mirando los penales del partido de Brasil, con Croacia. Decíamos, si pierde Brasil, es nuestra. Cuando clasificó Croacia empezamos a festejar como si hubiésemos ganado nosotros. Tras la eliminación del seleccionado brasileño, los dirigidos por Lionel Caloni sufrieron para derrotar por penales a Países Bajos en uno de los partidos más recordados del Mundial. En las semifinales no tuvieron complicaciones para superar a Croacia por 3 a 0. Desde que pisamos Catar, sabíamos que íbamos a ser campeones del mundo. No sé por qué. Pero lo teníamos bien claro, reconoció Papu Gómez en una entrevista con The Sports IDGO. Por último, el Papu Gómez dejó una frase que refleja el sentimiento de todos los argentinos, que recibiendo la foto de Maradona levantando la copa. Verlo a Messi haciendo lo mismo me recordó a eso.